La cosa hoy va de pieles, piel de yokan, piel de yuzu. Se trata de dos cítricos japoneses, un limón y una mandarina, que se pueden utilizar en costerería, pero sobre todo se pueden utilizar en repostería. Con estas pieles confitadas tu bizcocho se puede convertir en algo mucho más especial. ¿Se puede utilizar en ensalado? Sí, podrías utilizarlo para terminar platos agridulces, por ejemplo un pollo asado, cordero, pero sobre todo nos interesa desde el punto de vista de la repostería, porque le da un toque cítrico, pero al mismo tiempo muy dulce. Podemos ponerla también en la masa con la que vamos a hacer el bizcocho, o incluso para decorar, o incluso cortarla en trocitos y ponerla sobre una tarta que ya está decorada, por ejemplo con merengue o con nata. También se pueden comer así, y están muy bonitas.